Vamos a sentarnos aquí para ver el menú. Ok, y después voy a pedir la comida para nosotros. Espera, tenemos que pensar en Junior. ¿Te olvidaste que tienes un hijo o qué? No te calientes Josefina. Pide para Junior una arepa con carne y queso. Y sustituye el arroz por la yuca. Para mí nada más una ensalada con dos copas de vino para tomar. ¿Dos? ¿Me escuchaste? Tengo sed. Y para mí un bistec. ¿45 dólares por un pedazo de carne? ¿Qué? Tengo hambre. Ok, voy por la comida. Raúl, ¿qué es eso? ¿Qué, mi amor? Es una empanada, como dijiste. Yo pedí una ensalada. ¡Sordo! Por supuesto no me escuchaste bien. Por eso te dije que tienes que ir al médico. ¿Estás segura? Escuché empanada. ¡Cien por ciento, Raúl! Nunca ordené una empanada en mi vida. ¿Sabes que soy vegetariana? ¿Y lo que pediste para Junior? ¿Dónde está? Lo dejé porque traje las manos llenas. Y además, está fría esta empanada. Está para botar. Pero ya pagué por la comida. La vas a botar. Te dije mil veces. Mil veces ya, Raúl. Nunca piensas en mí. Atienda tu tienda. Te dije mil veces. Mirada. Mira. Mira. Gracias.